Wilmer, el Tati, Peñalver y su esposa Marolinda, Oliveros El señor sigue esperando por sus ministerios De sus hermanos era el menor El más pequeño trabajador De las ovejas era el pastor Su fortaleza era el señor Y un día Goliath lo desafió Y el rey Saúl sintió temor Y el rey Saúl sintió temor Y el Espíritu Santo ya posaba sobre él Desde que un día en su casa lungió el profeta Samuel Y el Espíritu Santo ya posaba sobre él Desde que un día en su casa lungió el profeta Samuel Y una sola piedra le tiró en toda la frente Le pegó, luego la cabeza le cortó La victoria a Dios se la entregó Y una sola piedra le tiró En toda la frente le pegó, luego la cabeza le cortó La victoria a Dios se la entregó Y una sola piedra a Dios se la entregó Con sentimiento le odio esas notas para Cristo Y en Medellín Y en Medellín Mis primos Jorge Luis Clara Inés Y David Francisco Martínez Él fue un salmista adorador Tocaba el arpa, era un cantor Él consultaba, siempre su Dios Y en las batallas fue un vencedor Y un día Goliath lo desafió Y el rey Saúl sintió temor Y el rey Saúl sintió temor Y el Espíritu Santo ya posaba sobre él Desde que un día en su casa lo ungió el profeta Samuel Y el Espíritu Santo ya posaba sobre él Desde que un día en su casa lo ungió el profeta Samuel Y una sola piedra le tiró En toda la frente le pegó Luego la cabeza le cortó La victoria a Dios se la entregó Y una sola piedra le tiró En toda la frente le pegó Luego la cabeza le cortó Y una sola piedra le tiró Y una sola piedra le tiró Y una sola piedra le tiró